El procurador Luis Vargas Valdivia estimó que el proceso en contra del ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, por presunto tráfico de influencias, finalizaría en dos años. Vargas Valdivia señaló que los plazos en el Poder Judicial se han reducido ostensiblemente al aplicarse el modelo del nuevo Código Procesal Penal, que es mucho más rápido, más corto y de mayor garantía. El exfuncionario respaldó la solicitud de la Procuraduría Anticorrupción ante el segundo juzgado de investigación preparatoria referida a la anulación de la transparencia de bienes realizada por Pastor a favor de su esposa, así como un embargo preventivo por un valor de 200 mil soles en su contra. Luis Vargas manifestó que los bienes transferidos por el ex ministro a una tercera persona puede ser objeto de embargo y que en ese caso no rige el supuesto de tercer adquiriente de buena fe, porque existe un proceso penal. Entre tanto, la fiscal Gianni Sánchez Perturas aún no resuelve el pedido de la Procuraduría Anticorrupción respecto a la orden de detención en contra de Aurelio Pastor.